Hola a todos, aquí Rangu, en el que probablemente sea el último capítulo de Hollow Time o Time Hollow... Mira, siempre se me olvida, tío. La forma correcta de decirlo tendría que ser Hollow Time. Así que es Time Hollow, porque es un juego japonés, ¿a que sí? Vale, da igual. En el último episodio, el maldito Jack Irving este, o Irving Jack, o como queráis llamarlo. Y por cierto, me parece que en uno de los primeros capítulos hice, con lo de Irving, hice el chiste de me voy a cambiar el nombre. Y resulta que era eso de llamar Jack y no me había dado cuenta de que yo mismo había hecho ese chiste y me he hecho gracia a mí mismo, porque soy imbécil. Venga, el último capítulo, esa persona misteriosa mató a todos mis amigos, básicamente, y ahora ha ido a por mi tío. Sinceramente no sé muy bien cómo vamos a salvarlo, pero supongo que quizás, yendo al Cronos, tengamos algún momento del pasado en el que hablar con él, pasarle un mensajito o algo. Debería mirar mis... debería mirar mis flashbacks en vez de hacer el gilipollas. ¿Dando un paseo con tu rabo? Sí, normalmente vamos por aquí. ¿Por delante de donde estaba nuestra base secreta? Sí, a Shiloh le gusta. Sí, qué mon... ¿Eh? Sí, qué mono. ¿Estás hablando solo? ¡Gracias! ¿Me estaba llamando mono a mí? ¿Es posible que haya vuelto gay a Morris? Fue atrás en el tiempo y le dijo... ¡MATRIMONIO HOMOSEXUAL! Y entonces Morris hizo... ¡Ah! Y se volvió gay. Que es el gran miedo, ¿no? De los conservadores. Que si le hablas a los niños de que existe matrimonio homosexual se vuelven gays. Pues esta es la prueba viviente. Está viejito. Yo creo que podemos con él. Ethan. Hola, Bean. ¿Qué tal? Llevo todo el día castigado. Me voy a casa. Estoy agotado. Mientras se... Se va quitando las correas de cuero y la bola de la boca. Ánimo. Hasta luego. Vale. Nunca más va a volver a haber nada aquí. Pero por si acaso lo hubiese... Yo siempre vengo porque me ponen nervioso. ¡Coy! ¡Ah! Y me da un puñetazo. He estado haciendo averiguaciones sobre el accidente que acabamos de ver. Una explosión de gas en un restaurante causa un muerto. ¡Oh! Entonces fue en el restaurante. Pues no me daba cuenta de que era el restaurante. Aunque fui por allí, pero no me daba cuenta de que era. Ocurrió el 5 de abril hace 12 años, a las 20.50. También indica el lugar del suceso. Asador Eterna. Cerca de la estación. ¡Oh! O sea que era un sitio nuevo. Me acuerdo de aquella explosión, pero... Si no me equivoco, no murió nadie. Entonces Jack hizo algo. Seguramente le dijo, reunámonos aquí. Exacto. Se ocupó de traer a Kairos hasta allí. ¿Kairos? ¡Pero ese era mi padre! ¡Ethan, por Dios! ¡Espera! ¡Yo también! ¡Ethan, no te me pierdas! ¡Eso significa... ¡Ethan! Ah, sí, perdón. ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón a tu tío! Has conseguido un artículo. Explosión de... ¡Yo soy mi propio padre! ¡Ethan, coño! Vale. ¿No está Jack? Creo que estamos a salvo. Hablando de Jack... ¿Cómo se las arreglaría para traer a tu... ¿Cómo se las arreglaría para traer a tu tío hasta aquí? ¡Ethan! ¡Era tú, tío! ¿Qué? Envió una carta al pasado pidiendo a Derek Kevin. Muy bien. Pero eso no pudo... Eso no puedo cambiarlo. Eso es porque no viste esa imagen en particular, ¿no? Tengo muchos menos flashbacks que él. No es raro, pues acabo de empezar a usar el holopen. Solo veo lo que ocurrió después de entonces. Jack ha estado usando el boli igual que Irving. Sí. Por eso tiene el mismo aspecto de viejo que Irving tenía. Supongo que utilizar el boli hace que la vida se acorte. Tal vez haya cambiado su nombre, pero es exactamente igual a Irving. ¡Ethan! Tranquila, me voy a ocupar de todo. Hay que pensar en una forma de salvar a mi tío usando los flashbacks que tengo aquí. Pero, ¿qué puede ser? Vale, vamos a mirar. Sus tetas. Tiene que haber alguna manera de ayudar a tu tío. Con estas me ayudas a mí. Vale, no. Se nega, es que no causó víctimas. Alguien llamó al tío de Derek a cada lugar. La verdad es que en este momento exacto es muy difícil salvarlo. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Parar esta roca? Hombre, está detenida en el aire. Supongo que podríamos. Pero, salvo que lo movamos a él. Que en principio sería una posibilidad. Está fuera. Así que yo creo que si lo mató algo tuvieron que ser las rocas. Pero, claro. Si no se me activa el flash... El... El poder. Coño, déjame salir. ¿Juego? Eh... ¿Juego? No me... El juego no me deja... ¿Me ha cambiado los botones de golpe? ¿Qué? No... ¿No me deja salir de aquí? ¿Juego? ¿Por favor, juego? Ah... Le estoy dando todas las... Oh, oh. ¿Qué coño está pasando? No me... No me permit... ¿Qué cojones? Mi tío sigue vivo. Por lo menos el tiempo que dura este flashback. Tengo una idea. ¿Quieres que te la cuentes? ¿No se encanta cuando hacéis la misma cosa tres veces y las dos primeras veces ocurre algo, pero en la tercera ocurre algo totalmente distinto? Por fin, algo productivo. Dispara. ¡Ey! ¿Te acuerdas de cuando Irving entró en el agujero? No, no, no sabía tanto de vuestra relación. Me acuerdo. ¿Tiene algo que ver? Yo también entraré en uno, igual que le pasó a él. Cuando encuentre a tu tío en el otro lado, lo empujaré para alejarlo del peligro. ¿Y si mueres tú? Yo podría hacer eso, ¿no? En mis imágenes él está vivo. ¡Sé que puedes salvarle! Espera un segundo. El otro lado del agujero, allí es donde está la explosión. Y cualquiera que atraviese un agujero, desaparece del devenir temporal. Justo lo que piensas. Yo ya estoy completamente fuera de la línea espaciotemporal. ¡Oh, oh, 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 oh! No, Shindeiru. Así que, Izan, deja que vaya, por favor. No sé. Te lo ruego. De acuerdo, pero no hagas ninguna tontería. Simplemente métete en la explosión, ¿vale? No hagas ninguna tontería. Claro que no. Voy a abrir el agujero, entonces. ¡Ah! Vale. Comenzando sesión de Digging. Sí. Bueno, pues... Ajá. Vamos allá. Supongo que debería hacerlo grandecillo para que quepa... Grandecillo para que quepa bien. Y... eso. Tío, a ver... A ver, ya está abierto el agujero. ¿Qué más? ¿Qué tal así? ¡Sin problema! ¡Nos vemos! Hazme caso. No te pongas en peligro. Te estaré esperando aquí. Vale, hasta luego, entonces. Cory. ¡Nime! No, déjalo. No es nada. Pero que sepas... Que tienes el mejor anime. No te preocupes. Volveré en un rato. Ten mucho cuidado. ¿Podemos decir que volverás en un rato cuando hemos detenido el tiempo? Y a mí me da... ¡Te dije que no hiciera tonterías! Cory. Ya se ha ido. ¡Iza, por favor! Deja que me vaya. Cory. Cory es mi tío, ¿eh? ¡Joder! Yo creo que... Creo que no hacía falta apartarlo tanto, ¿eh, Cory? Llámame. Llámame, loco. Esto debería ser suficientemente lejos como para salvarle. Uh, le he dejado una nota. Por favor, Derek, no mueras. Nos tenemos que volver a ver algún día. Oh, era su novia, a lo mejor. Cory, por aquí. ¿Qué tal te ha ido? Creo que bien. Magnífico. Voy a cerrar el agujero. ¡Adelante! Vale. Fuera. Bien. ¿Qué cambia ahora? Vale, vuelvo a estar con mi tío. Eso exploto normal. Y ahora mi tío se queda ahí a lo... ¡Nami! ¡Oh! ¡Mis padres! ¿Eran mis padres? Vi a alguien en la explosión de mis padres. ¡Papá! ¡Eso será mi padre y mi madre! ¿Pero mi padre estaba joven o qué? ¿Las dos personas que estaban justo ahí? Sí. Estaban en la puerta, rodeados de llamas. Entonces ya sabemos a dónde ir a buscarlos. Parece que podemos salvarlos. ¡Seguro que podemos salvarlos! ¡Izan es nuestra oportunidad! Vale. Oye, eres una ayudante cojonuda. Pena no haberte tenido de antes. Vale. Entonces... Flashbacks. Pero... Eso no lo deberíamos hacer... ¡Hostial, hijo de puta! Cabrón, tuvo mi misma idea, solo que es más eficiente que yo. ¡Ah, no! ¡Mi pierna de dibujar! ¡Ethan! ¡Jack! ¡Asno! ¡Fuera de aquí! ¡Todos! ¡Estás engramando, Ethan! ¡Cory! ¡Vete de aquí! ¡Escapa! ¡Corres peligro! ¡Resiste! ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! ¡Jack! ¡Espera, Jack! ¡Sí! ¡Síguenos atacando! ¡Que me proteja más! No, es bueno. ¡No me mires así! ¡No me digas que te has enamorado de este mocoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es más joven que Derek! ¡Te viene mucho mejor para la edad que tienes! ¡Eres un monstruo, un mil rufián! ¿Un monstruo? ¿Un rufián? ¡Ah! ¿Acaso un rufián le pegaría una patada en la cara a una niña así? ¡Sí! ¡Oh! Vale, entonces sí. ¿Sabes cómo me siento? ¿Sabes cómo me siento? ¡Vas a sufrir de lo lindo si no cooperas! ¡Tú te lo guisas, tú te lo comes, Cory! ¡Te odio! ¡Eres un ser despreciable! ¡Hay que tener agallas para seguir metiéndose conmigo! ¿Crees que a alguien despreciable le daría una patada en la cara a una niña así? ¿Quién está ahí? Derek, Derek, tío. ¡Se guay! ¡Ahí está! ¡Derek! ¿Estás bien? ¡Derek! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Tío, Derek! ¿Cómo es posible? ¿Se lo pusiste en la nota? ¿Tú sabías que iba a venir este aquí o qué? ¡A mí he quedado con alguien aquí hace 12 años! ¡Oh! ¡Derek, leíste la carta! Sí, justo el otro día. Menos mal que nunca lavo esta chaqueta. ¡Gracias, Derek! ¡Cuánto tiempo, Cory! ¡No has cambiado en absoluto! ¡Ya, luego te cuento! ¡Vale! ¡Cory, ven aquí! ¡Sigue poniéndome las tetas en la cara! ¡Estás bien! Tío, Derek, sigue sujetándole. Aprovecharé para hacerle una mamá... Para quitarle el boli. ¡Vale! ¡No dejes que se vaya! ¡Da igual que te desmayes, pero no dejes que salga de aquí! ¡Entonces mejor le agarro así! ¡A mis huevos! ¡Ajajaja! Cory, ven. ¿Dime, quieres que haga algo? Ayúdame a abrir un agujero en su pantalón. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirarlo al pasado otra vez o qué? De acuerdo, tal vez si te sostengo la mano así. Ahora tienes que agarrarme el paquete. Eso funcionará. Siento que... Siento que no sea la mano de Derek. Pero esto funcionará. ¡Ethan! ¿Vale? Comenzando sesión de digging. Bien. Yo le quitaría el boli al otro tío antes de nada. ¿Vale? A ver, mis padres... No están aquí. O sea que es solo cuestión de hacer un agujero para entrar nosotros. ¿Vale? Vamos, pues. ¿Me irás si la llamo? Prueba. ¡Vame, papá! Están al otro lado. Ya, pero... ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé. ¡Inténtalo! ¡Ah, hablar! Coño, es imbécil. No estoy acostumbrado a poder hablar en los flashbacks. ¡Se ha abierto, Ethan! ¡Ah, mi culo! Jack sigue sin poder moverse, pero mejor darse prisa. Vale. ¿Qué va a pasar? Y murieron los tres. ¡Ah! 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 ¡Mamela! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién ha podido hacer esto? ¿Qué es esto? ¡Ethan! ¡Ethan! ¿Ethan ha sido tú? ¡Papá, por aquí! ¡Papá, por aquí! ¿Qué es eso? Pero esto fue lo... Lo, lo... Puede que sea la única salida. Me follaré a tu madre aprovechando que está inconsciente y entraré. Y en el agujero también. Y en el agujero espaciotemporal también. ¿Qué es eso? ¿Y por qué estáis vosotros aquí? ¡Somos terroristas! ¡Nosotros causamos el incendio! ¿Cuándo es ahora? ¿Estás bien? ¡Papá! Eres tú, Ethan, ¿verdad? ¡¿Quién eres?! Creo que al menos he detenido la hemorragia. ¡¿Quién eres?! Sí, la estudiante a la que trajiste a tu presente a través del agujero. Pero eso mejor dejarlo para después. ¡Papá y mamá! ¡Ella está bien, tranquilo! Entonces, si quitas a alguien del pasado y lo traes al futuro, le pasa como a Cori y no envejece nunca, ¿no? ¿O cómo? ¡Menos mal! ¡Vamos a cerrar el agujero! Sí. Vale. Este flashback vuelve a estar igual. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Dónde está el fuego? ¡Me necesito fuego! ¡Tú prendiste fuego al sitio! ¡Sí! ¡Me habría salido con la mía! ¡Tranquilízate! ¡Oh! ¡Nos han rescatado! ¡Tim! ¡Oh! ¡Está sano y salvo! ¿Y el chico ese? ¡Ey, Fan, te encuentras bien! Cori. La mano de las pajas. El boli. ¿Qué pasó con el boli? Ha desaparecido, pero ¿no debería haber desaparecido el de mi padre y haberme quedado yo con el mío? ¿Qué? ¿Qué bolígrafo? El Time Hollow, no te preocupes, el Hollow Pen, no te preocupes, lo tengo yo, todavía no te lo he dado. Entonces hemos venido antes de que se lo dejaras. Sí, todavía llevo el boliófo. ¿Eh? ¡Nani! ¿Qué es esto? Es tu chaqueta, papá. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi plan de inventar las chaquetas fue un éxito. ¡Jack! ¿A que no lo puedes ver? ¿Qué eres? Has atravesado el agujero Por eso has perdido el derecho a usarlo Entonces ya no lo tiene tampoco Fuera del devenir temporal Pero Corey puede verlo Exacto, igual que a Irving O sea que por eso no lo seguía usando Irving Y lo usabas tú Lo que significa que solo tengo que librarme de ti, Ethan Y seré libre Jack Seré el único que pueda usar el dichoso bolígrafo Y tú, Corey Te verás obligado a obedecerme ¡Maldito! ¡Te ha llegado la hora de morir! ¡Hitzen, cuidado! ¡Cory! ¿Qué es eso? ¡No! Yo no la conozco Pero a ver, es una cría Y me da pena Esta vez no voy a dejar Que te salgas con la tuya, Jack ¿Pero por qué, eh? ¡Cory! No pasa nada Está fuera del tiempo Puede morir Estoy segura de que Ethan Podrá salvarme ¿Qué cojones? Nos vemos En el Kronos Algún día ¿Qué no es eso? Era la novia de Derek Pero fijísimo Esto es Algo que le regalaste Hace mucho tiempo Le dije a Corey Que quería Que quería montar una cafetería Que fuera mía Cuando le dije ¿Cuál era mi sueño? ¡Cory! Dijo La llamaremos Kronos La personificación del tiempo Le encantaba la mitología griega Tío Derek Este coñar Se lo regalé Para darle las gracias Por Por ponerle nombre A mi cafetería ¡Cory! Si es que ahora Aunque salvemos a la otra Realmente la que tú conoces Ya ha muerto Sería un poco como Hijo de puta ¡No huyas! Mamá ¿Eres de verdad Dizan? Joder Que rápido crecen Los niños hoy en día ¿Cómo te encuentras? Vaya escenita Bien Tranquilo Papá El boli En tu bolsillo ¿Puedo Puedo ver el boli? ¿A qué le importa El maldito boli? ¿Estás herido? Pam Llama a una ambulancia Ya vienen Papá No Yo soy tu madre Tranquilízate Tranquilo Tranquilízate Para Aunque veo que puedes hablar No creo que tu vida Corra peligro Estoy bien Hay que ir tras él ¿Qué? En tu estado Ni hablar Puedo ir Hacerme caso Tengo que No dejaré No dejaré Que te escapes Claro que sí ¿Qué? Eres un inútil Derek ¿Quieres que te mate Aquí mismo? ¡Jack! Oh, se pueden mover Mola Ah, claro Como ella Ya está aquí el séptimo de caballería No te dejaremos salirte con la suya Aunque desaparezca ¿Qué está estrapando? Aunque desaparezca El nuevo Irving Vendrá por vosotros Y será él quien termine Lo que yo he empezado O sea que va a volver a Educarse a sí mismo Desde... ¡Eso jamás! ¿Nos vamos a caer los dos ahora? ¿Por el agujero o qué? ¡Ah! ¡Jack! ¿Lo estás salvando del acantilado o del agujero? Vale ¡Hostia! Pues te vas a cortar el brazo, tío Que esa mierda está afilada ¡Jack! ¡Ayúdame! ¡Estás bien! ¡Sujétate! ¡Gracias! ¡Ve a papá! ¡Uno, dos! ¡Los tres y los otros! Pero alejándolo un poquito Para que caiga más lejos ¿Ves? ¡El guante! ¿Qué se había hecho en la mano? ¡Ah! ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo de alto es este? Continuará Continuará ¿Qué? ¿Cómo que continuará? Ah Se va a guardar el progreso hasta el momento Si estoy... Vale Por fin, te despiertas Has dormido como un bebé Cagándote cada cinco minutos Y llorando ¿Dónde está Jack? En el fondo del... Todavía no lo han podido encontrar No creo que haya podido sobrevivir Cayó desde muy alto Ya lo sé Creo que esta vez Le hemos impedido escapar Hacia el pasado Nunca pensé en que todo esto acabaría así ¿Y papá? Está hablando con tu tío Sobre asuntos bastante difíciles ¿Qué es eso? Le está costando lo suyo Ya me imagino En primer lugar Papá le tendrá que dar explicaciones Sobre todo esto El médico ha dicho Que debes guardar reposo Por un tiempo Mencionó que físicamente Tienes el cuerpo de alguien De mucha mayor edad ¿De mucha? ¿Y en qué sentido? Imagínate De mayor edad ¿Qué cosas dice? Bueno, tal vez no se haya equivocado Mejor olvidarlo todo Y centrarme en descansar Así se habla Tienes que curarte lo antes posible Y he hecho sopa ¿Te apetece un poco, Ethan? Sí, bueno, vale ¡Es orina! ¡Me cagaste! ¿Te has quemado? No, que va Este sabor Me he sorprendido Está riquísima Pero tu madre no hacía cafés de mierda Esa no era tu verdadera madre Era una señora ¿Qué se le parece? ¿No está demasiado fuerte? No sé A tu padre le gusta que esté fuerte Creo que he cogido la costumbre De hacerlo así ¿A papá le gusta así? Siempre me sale fuerte Porque así es como él lo quiere Aunque tal vez No sea del todo bueno para él ¿Qué opinas? Pues no hay que pasarse La verdad Sí, tienes toda la razón Mejor no pasarse La próxima vez la haré muy suave Que esa es como la hacía antes, ¿no? No puedo esperar a probarla El tiempo no existe Para los que han atravesado el agujero Puedo arreglarlo Estoy seguro Por ti, papá Por mamá Y por Corey Eso espero, Ethan Tranquilo Bueno, todos vais a morir Vale, ya está Me siento mejor Acaban de terminar las clases ¿Qué tal, Bean? No ibas a descansar hoy Ya estás fuera del hospital Sí, me han dejado salir Oh Qué pena Quería que murieses Pues ya que estás mejor Lo mejor es ir a relajarse al Kronos ¿No? Pásate Sí Nos vemos Vale Creo que nunca nos vamos a volver a ver Bean, lo siento Tercero B Igual debería ir primero A lo mejor tendría que ir primero Para algo, ¿eh? El boli está brillando Cole está en el otro lado No, no Voy a ir primero No vaya a ser que haya algo importante Ahora mejor que no ¿Qué tengo que hacer antes de lo otro? Pero fijísimo Esta será justo la... ¡Ah, coño, qué susto! Estás demasiado cerca Eh, ¿vuelves a ser estudiante o qué? Ethan Me contaron que estabas muy mal herido Ya, salí un poco mal parado Pero ya estoy bien Menos mal Me alegra que digas eso ¿Estás leyendo? Sí Me quedan un montón de cosas A las que quiero echar un vistazo Veo que sigues devorando los libros Increíble No, hombre Como todo el mundo ¿Estás bien? Lo que necesito es un flashback de antes de que la empujen, tío ¡Estaba cayendo! ¡Lo sé! No has caído Te he salvado ¿Dónde estoy? ¿Ya no voy a morir? Corey Tengo cosas que preguntarte ¿Podrías venir a mi casa para hablar? Tráete braguitas comestibles La postura es muy ¿A tu casa? ¿Pero quién eres tú? Esta Corey no es la misma que yo conozco Ella ya no existe ¿Quién eres tú? Me llamo Ethan Kairos ¿Kairos? Sí Derek y yo somos familiares ¿Te gusta? Me acuerdo de que te gustaba algo fuerte Sí Está todo súper confuso porque se la está fallando encima de la mesa ¡Pah! 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 Vale No me lo puedo creer ¿Esto es el futuro? Tú eres Derek De eso no hay duda Siento estar tan viejo No, tranquilo ¿Quién eres? Corey ¿Quién diablos pudo empujarte desde la azotea? No sé Todo pasó muy deprisa Lo siento No llegué a verle la cara Ya veo Bueno, no pasa nada Tiene que tener un arañazo en la mano Pero... Irving tenía unas cicatrices brutales en la mano ¿Un arañazo? Estaba intentando agarrarme algo, lo que fuera Y la arañé en la mano Empezó a sangrar, así que seguro que tiene una herida ¿Pero cuánto viste antes de caer? ¿Una herida, entonces? Joder con las zarpas de Corey, eh Irving tenía una vieja cicatriz en la mano ¿Cómo? Irving, sí Casi seguro que era él Ahora que lo dices Entró y dijo Me llamo Irving Pero quiero cambiarme el nombre O algo así Tú y él Una vez nos asignaron actividades juntos en el instituto ¿Por qué el asesino? ¿Eh? Eso es todo Pero desde entonces Me llamaba todos los días Me mandó flores y otras muchas cosas Joder, macho Pero hay algún problema psicológico que no tenga ese chaval No me dejaba en paz A pesar de que le dije que me gustaba otra persona ¿Por qué no me lo dijiste? Porque si lo hacía Empezaría a causarte problemas a ti Decía que me parecía mucho su madre No hay nada que le mole más a una chica Que que le digan eso y no la dejen en paz Por eso insistía en que tenía que preocuparme por él y quererlo Joder Y no le dejaba de decir que era un nice guy ¿Qué coño es un nice guy? No sé inglés Siempre se salta con cosas así Un momento ¿Cómo sabía que te parecías a su madre? Murió en un accidente hace mucho tiempo Y estoy bastante seguro de que no existían las fotos en aquel entonces ¿Muerta? ¿Cómo muerta? Entonces él ya la estaba intentando salvar en aquella época ¿Qué? No está muerta hasta vivite coleando Yo la vi en el instituto No pensé que nos pareciéramos demasiado Su madre adoptiva sería ¿Eh? ¿Qué raro es esto? Piensa Ethan ¿Cuándo murió Mary Onegin? En el accidente de autobús hace 75 años Después de que Cori la viera Sigue viva Se supone que murió en el accidente Sí, ella estaba en el accidente de autobús Pero Cori la vio después Entonces sigue viva ¿Y por eso no podemos salvar? No entiendo Imposible Sabemos seguro que está muerta Vale Después de que Pero ¿Entonces por qué murió después? ¿Qué pudo causar eso? Así que seguramente la madre de Irving murió Después de que Cori la viera Tal vez no mucho después Pero la madre de Irving murió al poco de nacer él Exacto No tiene sentido Sí, exactamente Entonces ¿Cómo es posible que Cori la viera? ¿Por qué ha visto Cori a Mary? Seguía viva, vio un fantasma Se confundió de persona Ah ¿No sería que se confundió con otra persona? ¿Cómo? Pero se la vi ayer Vino al instituto para el día de las empresas Irving me la presentó diciendo que era su madre Pero no podía serlo ¿Ayer? Me refiero a mi ayer Es decir, hace mucho tiempo Ah, claro Entonces has conocido en persona a Mary Onegin, ¿no? Sí Un fantasma no puede ser Entonces seguía viva La madre de Irving seguía viva cuando Cori la vía Pero entonces ¿Por qué tanta obsesión con el tema del camión? ¿Qué quieres decir? Que después de aquello alguien más intervino Procurando que se viera envuelta en aquel accidente de autobús del pasado Y que en la explosión estuvieran mamá, papá y el tío Derek ¿Alguien sabía que hacía 35 años había habido un accidente y le envió allí? Sí, es verdad Que le mandó una carta haciéndose pasar por mi padre, ¿no? Entonces ¿Qué pasado necesita corregirse? El accidente de autobús, el incendio provocado, atraer a Mary al accidente del pasado Eso es, ese es el momento que necesitamos ¿Alguna idea? Sé que no va a servir de nada eliminar el accidente de autobús Tenemos que centrarnos en el momento en que metieron a Mary en el accidente la primera vez Tengo que detener a la persona que atrajo a Mary al pasado Tengo que detener a la persona que atrajo a Mary al pasado ¿Izan? ¿Quién iba a querer interferir? Alguien le mandó una carta a Mary diciendo que fuera a verte Aquí la tienes, cógela con cuidado Gracias tío Derek, a ver Es verdad, está dirigida a Mary O'Neill Le piden que se monte en un autobús concreto para ir a ver a mi padre ¿Sabes por qué aparece el nombre de tu padre en esta carta? No Esta carta debe ser la causa de todo Una carta para Mary O'Neill Todavía tengo la carta, un momento Cariño, perdona por todo esto Papá, no me llames eso Tranquilo, me encanta todo lo complicado Se parece mucho a la historia de un libro que te compré hace años, ¿Izan? Ese libro es por casualidad ¿El misterio de los mundos paralelos? Creo que es el que puse en la base secreta Al final va a resultar que debería haberlo leído ¿Te imaginas que es mi madre la que hizo todo? Porque ella también es usuaria ¡Aquí está! Has conseguido la carta para Mary La madre de Irving la llevaba cuando ocurrió el accidente Déjamela Tengo que averiguar quién y cuándo envió esta carta Eso me debería permitir salvar a la madre de Irving El accidente, la carta de Cori Vamos a ir poco a poco Así en algún momento podría ayudar a papá y a mamá Si necesitas otra cosa, dilo Buena suerte, ¿Izan? Nosotros te miraremos desde aquí como los compañeros de los Shonen Gracias Nosotros nos vamos a la otra habitación a charlar Buah, qué mal me caerizan Ya ves, es un capullo Yo los desheredadí Desheredaría Joder Desheredaría No sé hablar Vale, a ver Sistema Desheredaría, tío No sé por qué me costaba tanto decirlo Papá, una pregunta Si es otra vez de dónde vienen los niños Te lo diré cuando cumples 19 Tras el accidente de Cori Tío Derek se suicidó Eso es ¿Te acuerdas de cuándo ocurrió exactamente? Creo que dijiste que fue tres días después Sí, justo tres días después del accidente Estábamos pasándolo muy mal No es algo que se olvide fácilmente Fue el 23 de octubre Después de las clases Hace 19 años Serían las 5 Gracias Y perdona por preguntarte algo tan desagradable Me alegro de que haya sido eso Y no de dónde vienen los niños Necesitabas la información No, pregúntame lo que quieras Vale, nos volvemos a ir Parecía una boca de gatito El engranaje en la cara de la madre Nos volvemos a ir para el instituto Déjame ir, gracias Y ahora podemos ir allí ¿Qué vamos a hacer una vez allí? No lo sé La verdad no lo tengo muy claro Pero que vamos a ir desde luego Vale ¡Hola! Bueno, me invitaron antes mis amigos Así que a lo mejor ahí están Pero si es Ethan ¿Cómo tienes la herida? Ya casi estoy como siempre ¿Eso es bueno o malo? Por cierto, Ethan Supongo que estarás conmigo Sí, venga Y me siento en su regazo Y somos novios ¿En qué? ¿Qué pasa? Escucha Escucha la historia de Bing El rompecorazones Esta es la historia de Bing Y de cómo muchos corazones Rompió sin comerlo Ni beberlo ¡Au! Se encuentra una carta de amor En su taquilla Y va y la tira ¿Que has tirado una carta de amor? No me sonaba el nombre de la chica que la envió Y paso de quedar con alguien que no conozco Ah, así que esa es la clave, ¿no? Así que la tiraste, tío Eres más frío que un témpano O sea que la carta se la tendría que enviar la propia Cori Eres más frío que un témpano ¿Por qué las chicas se vuelven locas por engendros como tú? Así que tiré una carta de alguien que no conocía ¿Y si la carta fuera de alguien que sí conoces, Bing? La tiraría igual ¿Eso? ¿De alguien que te gustara un poco? Pues por supuesto que la leería inmediatamente Y además respondería ¡No sabía! ¡Qué injusto! Ben, ¿fuiste tú el que le mandó la carta de amor? ¡Nye, nye, nye! ¡Falacias! Sale corriendo Oye, no es lo más normal Cualquier te paría lo mismo Hombre, yo no tiraría una carta, sinceramente ¡Eso es! Claro, no iba a tirar una nota de alguien que le gusta ¿Ves? Sabía que tú me entenderías, colega Me dais mucha pena los dos La nota tiene que ser de alguien que le guste Venga Vamos allá Si se la escribe la propia Cori Le hará caso Gracias por hacerme perder años de vida Al no tener esta idea antes, Cori De hecho, no llegaste a tener la idea, Cori Están todos dentro Pero no puedo dejarlos así Por eso quiero que metas tú también Tu puto culo aquí Y hables con ellos Vale No puedo dejarlos así Cori, I need you ¿Qué pasa? ¿Me haces un favor? Necesito que me escribas algo ¿Vale, es esto? Sí, y firma con tu nombre al final El mensaje es el mismo Pero cambia la letra Esta vez el tío Derek seguro que responde ¿Qué le has pedido que escriba, Ethan? Una nota para ti ¿Para mí? Creo que tiraste la que yo te escribí Ah, te refieres a mi yo del instituto Ya entiendo Una nota de Cori seguro que funcionaría ¿A que no es mala idea? Se me ocurrió a mí Y solo a mí Desde luego, esa nota la leeré seguro Ya está ¿Qué te parece? Has conseguido la nota para Mary Todas las notas están en la mierda siempre Ella podrá hablar conmigo, ¿no? Sí Vale Aquí está ¡Mari! Necesito hablar contigo Salía en gris a hablar, ¿eh? Pero bueno ¿Hola? Eres Mario Negin, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Responde, ¿quién eres tú? Está mucho más vieja Nos conocimos Pero hace mucho tiempo ¿No es así? Sí Soy Izan Kairos Kairos Conozco a Uncimos y Kairos Tiene un oligrafo como el mío Todo debe ser su Su hijo La madre de Irving Pues se parece un poco a Cori y todo ¿Os imagináis que al final La madre de Irving era Cori? ¡Guau! Qué puto locura, tío Me quedo mal Y a lo mejor por eso desaparece Porque llegan al punto de inflexión ¿Has abierto un agujero, Izan? Eso significa que ¿Tú también estás detrás de esta nota? Sí ¿Conoces a esa tal Cori? Sí Y a tu hijo ¡Es hijo de puta! Sí, bueno Sabía que reaccionaría así Tu hijo empujó a Cori La empujó desde la azotea Sí Eso no es todo ¿Qué? ¿Ha matado más gente? Cuando no la empuja desde la azotea La apuñala con un cuchillo de cocina Si es cuando el cuchillo La golpea con una piedra Por mucho que lo arregle Él siempre encuentra otra manera Por eso estás tan vieja, claro No tenía ni idea De hasta qué punto Estaba Irving obsesionado por Cori ¿Dónde está la chica? ¿La has escondido? Sí La hemos traído a este lado Al menos por el momento Si vuelve a suceder ese futuro No habrá modo de salvarla Voy a mantenerla a salvo Ayúdala, por favor Repara el pasado Entonces, ¿por qué está así el chaval? O sea ¿Sabemos algo? Me considero responsable Y también a mi hijo Así que merecemos ¡Ella! ¡Ella era la persona! ¡Ella era la persona Que los atraía constantemente Al autobús ¡Vale! Tiene sentido No puede ser Ha estado revolviendo en el pasado Porque deseaba morir ¡No! ¡No lo hagas! Es lo mínimo que puedo hacer Antes de pasarle este bolígrafo Tengo que pagar por todo lo que sucedió Por favor, Mary, reflexiona Todos pueden salvarse ¡Todos! Me diré a mí misma Que vaya a ver a tu padre ¿Qué? Seguro que a mí misma me hago caso Tu padre y yo portamos el mismo bolígrafo Seguro que mi hijo del pasado Sabe que merece la pena coger ese autobús ¡No, Mary! ¡Adiós, Ethan! ¡Mary! ¿Me puede cerrar el... Ah, no Se está mandando a sí misma mientras, ¿no? Pues volvemos al principio ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Si es que no ganamos pa' desgracias No puede ser Tim me ha contado todo Estás tratando de salvar a Cory, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Eh? ¡Pero qué es eso! ¿Vas a sacarla de ahí otra vez? No, eso no funciona Vale, pero eso en realidad no arregla nada Ah, tienes razón Tengo que pararme a pensar en todo esto ¿Qué provocó el suicidio de Mary? Deudas que crecían como una bola de nieve La obsesión de Irving por Cory Enemistad entre Onegin y Kairos La obsesión de Irving por Cory En realidad sí que mencionó algo Si elimino lo de la azotea Irving encontrará otra forma de matar a Cory Correcto ¿Cómo podemos impedir que Mary se suicide? Mantener a Irving lejos de Cory Traer a Irving a este lado Traer a Mary a este lado Yo creo que traer a Irving a este lado Es la única opción No he tenido ningún flashback En el que trajera a Irving Correcto Pero es la única opción que se me ocurre Mantener a Irving lejos de Cory No veo como podemos Pero traer a Mary a este lado Tuvimos un flashback de ella Pero ya no lo tengo Si hubiera forma de evitar que Irving matase a Cory Y si Mary no se suicida Irving y Cory serán amigos Irving dejará en paz a la familia Kairos Irving será un consentido Será un consentido Si su madre no muere Al menos no sentirá rencor Eso sí Pero se vuelve un asesino Es posible que sean amigos Sin más No sé yo No, la verdad es que no ¿Tú crees que dejará en paz a nuestra familia? Irving no iría vengando la muerte de su madre Entonces dejará en paz a mamá y a papá Ya, pero eso no soluciona todo el problema Entonces si Irving deja en paz a la familia Kairos Mamá y papá no estarán en esa explosión Correcto Y todo volverá a la primera línea temporal Dices Si eliminamos las razones que tenía Irving Para vengarse de papá Mamá y papá no se quedaron O sea, esto es lo que yo llevaba diciendo un millón de años ¿No? Que si evitábamos eso lo evitábamos todo Mamá y papá no se quedarán atrapados en la explosión de gas Los mamá y papá que hay aquí tienen que vivir en el pasado Irving es la clave Si consigo detenerlo Irving Solo hace falta que Irving se olvide de Cory Que no se siente atraída ¿Para siempre? No, que no se sienta atraído Supongo que quería decir Si Y si lo hago Si Irving no mata a Cory Su madre no se suicidará Y si la madre de Irving no mata a su yo pasado Entonces el accidente de autobús nunca ocurrirá Si Fue a por mamá y papá Llevado por el resentimiento que le produjo el accidente Si eliminamos la razón de su resentimiento Irving no tratará de mataros a ti y a mamá ¿Qué es eso? O sea Que se puede arreglar todo matándoos a vosotros en el proceso Pero ya sabéis Si Irving no vuelve a atacar a Cory Dejad que me encargue Lo único que tengo que hacer es mantener a Cory viva, ¿no? Mándame al otro lado del agujero y la protegeré Pero Eso hará volver todo a la normalidad, ¿no? ¿Seguro? Ethan Deja que vaya Tío Derek De acuerdo Vamos allá ¡Al agujero! Uf Que chungo, ¿no? Vale Entonces A ver Ethan, cógele los pies Yo le robaré la cartera Ahora mismo Pamela Ah, claro Que bonito Es precioso Tirar a mi hermano al vacío El héroe, ¿eh? Me cago en la puta Debería sujetarle mejor el cuello Si haces eso Se le puede partir Sí Tío Derek Me va a dar mucha pena Porque el tío Derek Va a morir muy fuerte Ahora mismo Cory Ethan, es el momento De cerrar el agujero Sí Todo termina Todo termina aquí ¿Qué? No puede ser ¿Qué es eso? ¿Es Jack? ¡Wow! No te puedo dejar hacer eso ¡Jack! ¿Cómo es que sigues vivo? Resulta que en vez de caer en el mar Me caí en un montón de estiércol Que me salvó de la muerte Por algún motivo ¡Detente! ¡Cállate! ¡Cuidado! No os voy a dejar cambiar el pasado Como queráis Después de que tú lo hayas hecho mil veces Pero cierra el agujero ya ¡Ah! ¡Zimacy! ¡Papá! ¡Ethan! ¡Cierra el agujero! ¡Papá! ¡Sí! ¡Cerraré el agujero de espacio temporal! ¡¿Qué? ¡No! ¡El agujero de mi pecho! ¡Ciérralo! ¡Este dolor desaparecerá! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡No tan deprisa! ¡No tan deprisa! ¡Nos volveremos a ver! ¡Cierra el agujero! Vale No sabía que se aterraba volviendo a dibujarlo ¡Ah! ¡El dolor de la inexistencia! La verdad es que me da bastante gustito Pero me da rabia Hasta la vista, Cory Vale ¿Qué pasó? ¡Rasca! ¡No tengas miedo! La ha visto, la ha visto ¡Uf! ¡Oigo ha caído el edificio! ¡No me doy la ambulancia! ¡Menos mal! ¡Tus costillas amortiguaron el golpe! ¡Estoy... ¡Viva! Pero él no Pobre tío Derek ¡Cory! ¡Gony! ¡Derek! ¡Derek! ¡Hey! ¡Yo! ¡Cuidado de esta chica! ¡Para siempre! ¿Entendido? ¿Quién eres? ¡Prométemelo! Dile soy el yo del futuro, tío Si sois iguales ¿Se mudaron juntos o algo? ¡Bien! ¡Joder! ¿Pero por qué mi padre está tan viejo? Él ya no tuvo que estar intentando deshacerse de... Deshacer el... O a lo mejor sí que estaba intentando matar a la señora ¿Os imagináis que al final el padre sí que estaba intentando matar a la señora? Nada, supongo que usó el boli en general Yo es que pensaba que al arreglar todo Como él ya no habría estado intentando hacer lo que fuese Que estaba intentando hacer con la señora Volvería a estar joven Pero no ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Mamá, te ves muy vieja Justo lo que toda madre quiere oír ¿Eh? Tú también, papá Ethan Has vuelto de un lugar muy lejano, ¿no? Sí, por fin Ya estoy en casa ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te pasa? Es que estoy muy soso, Ethan Qué bonito Por fin ¡Por fin han vuelto! Continuará ¿Cómo? ¿Qué más les puede pasar ahora? ¿Qué más les puede pasar ahora? Dios mío ¿Quién más hay? Bueno, a ver Es verdad que en el otro flashback es como que se les veía irse Entonces no sé si... El día final, capítulo 6 ¿Pero ya está o qué? Epílogo Hacia un nuevo día ¿Vale? Vamos allá Dos días después llegó una carta Querido Ethan He decidido escribirte una carta Seré la primera y la última Si lo que dices es cierto Cuando te llegue yo ya no existiré ¡Oh! Es una carta del tío Derek ¿No? He estado... ¡Oh! Sí, no murió He estado protegiendo... ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Rangu no! ¡No! ¡Ah! ¡Coño! ¡Uh! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja! ¡Me río! ¡Me da igual todo! ¡No tengo sentimientos! Vale ¡Uh! Yo con la... ¡Uf! La... La gente noble tío ¡Puah! No puedo con... Es como me pasa con Ganshow tío O sea la gente eh... Ah no me sale la palabra La gente fiel ¿Vale? ¡Puah! Es que me llegan al puto corazón en nada He estado protegiendo la distancia durante mucho tiempo He estado protegiendo la distancia durante mucho tiempo Pero creo que ya va a estar bien Irving y su madre se fueron de la ciudad y jamás volvieron Ahora Cori vive feliz con mi otro yo Y su... Nuestra... Hija Gracias por todo Ethan Me dejaste ir al pasado Y también recuperar su futuro Todo te lo debo a ti Te lo agradezco Nadie sabe lo que has hecho Pero hay una persona que jamás lo olvidará Y siempre recordaré que llegaste a quererla Creo que esto es todo Recuerdos a tus padres Cuídate Derek Tío Derek Uff Tengo unas cuantas cosas de que ocuparme para terminar con esto ¿A dónde voy ahora? Vale, en principio Ellos ahora deberían estar en el Kronos ¿No es cierto? Oh, mira El novio de... El novio de Libia Es Aaron ¿Qué hace? Aunque le pongo otra capa de pintura La bici sigue pareciendo una chatarra Pues al final le tocó un poco Al caer en aquella lavadora Nevera, ¿o qué? Y tampoco puedo permitirme comprar una nueva ¿Qué hago? Ay, yo pensaba que este tío era rico ¿Será que Olivia ha estado dándole la lata Para que le compre otra bici? Vale ¡Hola! Hola, niño ¿Niño? ¡Izan, estamos aquí! Yo quiero conocer a la hija del tío Derek Vin está bebiendo café como una esponja Vestido de Bob Esponja ¿Os imagináis? ¿Le seguirá gustando a Ben Olivia? Sí, en la línea original le gustaba Así que... Bueno, claro Cambiaron cosas de la línea original Morris está estudiando Al final le jodimos la vida Lo siento mucho, Morris ¿Para qué empollara tanto? Algún día le preguntaré Oh, no me puedo mover Así que estamos en un evento Aquí está ¡Bene, chaval! Pero... La protegió desde las sombras En algún momento yo creo que tuvo que hablar Con... Con ellos, ¿no? Porque ellos mismos lo buscarían Ellos se darían cuenta En algún momento De que el otro yo les... Les miraba Yo creo que tienen que saberlo Tío Derek El otro, Tío Derek ¿No te he enseñado tu madre Que no debes mirar fijamente a nadie? Lo siento ¿Qué tal tus amigos? Muy bien, gracias ¿Por qué no os venís un día a casa A tomar un café? Se lo diré a todos Pásalo bien Buah, de verdad Esta gente tan noble Y sacrificada A mí... Buah Es que me puede Y el otro día Vi a la mujer del jefe ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Cómo será Cory de adulta? Estaba ayudando en la cocina Está como un tren ¿De verdad? Mira que familia Mira que familia ¿Acaso tiene el jefe De una agencia de modelos? O sea que la hija También se le guapa Su mujer debe ser... Cory, no hay duda ¿A qué? Eh... ¿A qué viene esa cara de panoli? No es nada Vale Tengo ganas de conocer a la hija La verdad ¿Dónde...? Habrá algo en cada sitio A lo mejor ¿Qué pasa? Soy Ethan Kairos Yo me llamo Jacob Eleven Todos me llaman Jacob Mi perro se llama Lucky Vale Mi amigo también tiene un perro Se llama Silo Un día los llevaremos juntos de paseo Sí, qué divertido Hasta luego, Ethan En esta línea temporal Mis padres no me educaron bien Adiós Vale Por lo menos hemos vuelto a ver A nuestro amigo Eleven Que es un chaval bastante bueno La verdad Instituto Seguro que hay algo En la zona esta De... De la basura Es la última oportunidad De que haya algo, eh Y... El reloj aquí Y la carta de mi padre Sí ¿Eh? ¿Los tengo que colocar yo? ¡Uh! ¡Uy, espera! Eso es para terminar, ¿no? Eso es... Supongo que la forma De acabar el juego Voy a dejarlo para después Quiero hablar con todo el mundo Antes de terminar el juego ¡Hostia! O sea que al final este sitio ¡Oh, Dios mío! Menos mal que me obsesioné De forma malsana Por algún motivo Con esa zona O estaría jodido No, no, no sé Si se me habría ocurrido Volver allí nunca más Uy, a ver si le acierto A la última Eh... ¿Qué pasa, Ethan? Te veo pensativo No, nada Estoy bien Por cierto ¿Te suena la expresión latina Tempus Fujit? Sí ¿Eh? El tiempo marcha hacia adelante Sin detenerse Sin preocuparse por los significantes humanos Es decir Debes valorar y gozar del presente Sí Y a ti te regalo estas palabras ¿Eh? Haz que cada momento Merezca ser vivido, Ethan Adiós ¿Qué pasa, señor Chumbly? ¿Qué sabe usted de este asunto? Señor Chumbly Me alegro de que esté bien Este hombre siempre me ha parecido sospechoso Igual si hubiese acertado todo lo que me dijo Habría habido otro final o algo Con él El final bueno en el que me caso con él Vale No hay nadie más por aquí Vale, vale Pues ahora sabemos Cómo va a terminar esto Una vez haga eso Yo pensaba que era mi padre El que me había estado mandando cosas Pero no Lo que pasa es que ahora creamos Una puta paradoja temporal De mil pares de cojones También os digo, ¿eh? Se suponía que eran mundos alternos y tal Pero ahora ya no sé Casa de BIM Voy a ver tu casa, tío Voy a ver tu puta casa Eso o voy a tener una relación poligámica con estas chicas Lo cual molaría mucho Oh, Ethan ¿Qué tal, Ethan? Pasaba por aquí Se me ha ocurrido venir a saludar ¿Qué planes tenéis para hoy? Lo siento No puedo darte más información Es mi cumpleaños otra vez Ashley Estas sí que no han cambiado Oye, ¿y si vamos a algún sitio este verano? Ya somos tres Emilia, otra chica y yo ¿Solo vas a venir tú y mi hermano? Ashley Por mí no hay problema Oye, ¿lo dices en serio? ¿De verdad? Me ha sido entonces Deja conmigo los preparativos Vale Luego te llamo Bien Romance poligámico Como siempre quise Ah, Ethan Adiós Nunca sabremos cómo era La casa de BIM por dentro Y esa es la verdadera tragedia De toda esta historia ¿Quién podría estar en la estación? ¿Morris? Creo que no hemos visto a Morris Ah, estar en la biblioteca Qué raro que justo aquí no haya nadie Vamos al aparcamiento primero A lo mejor está el policía Uy ¿A qué se dedica usted ahora? ¿Puedo ayudarte en algo? No hace falta, gracias Esta Eva tal vez no me conozca ¿Esto es el instituto que hay allí? Sí Voy a abrir allí una tienda de comida para llevar Acércate en cuanto empiece a funcionar ¿Vale? Y tráete a tus amigos Ahora es lo mínimo que puedo hacer La verdad Qué bien Voy a decírselo a todos los demás Allí estaremos Estupendo Nos vemos Me alegra La verdad es que me daba penita la señora No os voy a mentir Porque ya no era mala gente Ya no tenía culpa de De que el otro hubiese perdido su negocio Por las malas artes del cabrón aquel Vale Biblioteca A lo mejor ahora me dice Por qué está tan obsesionada su familia Con que estudie Oh, no está Vaya, hombre Dime Bueno No te cortes Pregunta lo que quieras Vale, gracias por todo Gracias por todo ¿Por todo? No, no importa Sara está tan estirada y correcta Como siempre Ha movido la boca Lo ha dicho ella Vale Pues al final no me he encontrado a Morris Tío, eso no mola Una última vez Abrir Agujering Fue más Fue más o menos aquí Así que vamos a poner los objetos ¿Puedo dejarme el peluche? Reloj y carta ¿Era eso, no? En principio me parece que sí Vale Pues Ya está ¿Verdad? Ya he envejecido un poquito más Las galletitas Oh, vuelvo a tener los cuadros Socks, ven aquí ¿Tienes una bolita de estas? Me siento un poco la mierda A ver Esto funcionará ¿Le estás poniendo una nota a Socks? No me acuerdo de que ocurriese eso Pero no creo que todo haya vuelto a la normalidad El pasado ha cambiado y las jugarretas de Irving parece que se han borrado Ahora voy a enviar el Holupen a mi yo del pasado Será como una prueba para ver si he aprendido a utilizarlo bien ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te vas a borrar a ti mismo del tiempo? ¿Por qué? ¿Qué motivo tienes para hacer eso, Ethan? Abrir un agujero donde dormía Como el agujero que encontré antes ¿Qué? ¿Vas a enviar a Socks al pasado? Entonces vas a matar a Socks ¿Qué estás haciendo, loco? Sesión de Digging Ajá Entonces el Socks que me ha estado ayudando Es el Socks que va a morir Y por eso tiene todas las bolitas ¡Oh, Dios mío! ¡Eres cruel, Ethan! Vale, entonces quieres volver a intentarlo Pero sin saber nada nuevo Con lo cual harás lo mismo Estás creando un bucle infinito Tú eres imbécil, Ethan ¿Puedo mandarle el Socks de peluche en su lugar? Me parece que no Eres un cabrón ¿Pero cómo lo voy a cerrar Una vez le dé el hollow pen? Vale ¡Vamos, Socks! ¡Ve! Espero que Socks sea mágico Y que esto le dé igual en realidad Porque si no me... ¿Qué pasa? ¿Un bolígrafo? ¿Dónde lo has encontrado? O sea, que ha habido dos Socks Todo este tiempo Y por eso he estado en tantas partes a la vez Y el que me daba las bolitas Fue el que pasó a través del asunto ¡Y que ahora ha muerto! ¡Pobrecito! Buena suerte Entonces, ahora ya no hay Jugarreta de Irving O sea, que solo puede Eso Aprender a usarlo bien y ya Y no va a quedar envejecido Y no va a saber todo lo que ocurrió No sé qué decirte No hay secuelas, ¿verdad? Porque no recuerdo haber oído a nadie hablar de una secuela Y si las hubiese probablemente Ya me habríais bombardeado con ¿Cuándo vas a jugar a la secuela? Antes de terminarlo Lo cual es una pena Porque esta es la clase de juego Que necesita una secuela La clase de juego A la que le viene bien Tener una secuela Que pule los fallos Y que lleva un... Como en Nanganronpa ¿Sabéis? Que lleva un siguiente nivel la cosa ¡Ethan! La chica nueva es la hija, ¿no? Que tiene nuestra edad, además ¡Vamos a salirte juntos! Pero si ya estamos dentro Sí, sí, mírala Que es tu prima Pues atento Que te vas a tirar a tu prima ¡Ah! ¡Qué día tan bueno! ¿Verdad, Ethan? ¡Ja, ja, ja! Fin Hombre, me imagino yo Que es su prima No será que me han hecho Una 3-14 De que vuelva a ser ella Te entiendo, ¿no? Sí, ella dijo que tenía una hija Así que... Vale La implicación es clara Cuanto más primo Más me arrimo Vale Muchas gracias por haber visto esto Conmigo, gente Espero que os haya gustado también Sé que me atasqué en algunas partes Pero... Me liaba Sinceramente me liaba Pero lo he dicho Espero que os esté gustando Recordad Tenéis en la descripción del vídeo El tema este de haceros miembros del canal Si os gusta mi canal Y os gusta lo que hago Es una forma maravillosa De apoyar al canal Ya sé que lo he dicho muchas veces seguidas Perdón No es obligatorio para nada En absoluto Pero quien quiera y pueda Pues es más que bienvenido De nuevo Muchas gracias Besazo Ved alguna de estas otras series Que os habré dejado Por aquí Como sugerencia seguramente Y no sé que grabar a continuación La verdad Lo tengo que pensar Por sugerencias me sobra Pero tengo tantas opciones Que no sé Ya veré ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!